Con ustedes la lavadora y secadora Ok, a diferencia del anterior video Podemos ver que aquí si cuenta con esto de lavadora y secadora chicos ¿Les incluye? Claro, es que viene parte del arriendo Ah, les incluye con el arriendo Y no solo más es lavadora, sino también secadora Entonces fue lo mejor aquí la verdad Ahora, ¿la secadora es a gas o eléctrica? Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Cris y espero todos se encuentren muy bien Y sean bienvenidos a un video más de CrisTV Si el video de cómo vive una persona aquí en la ciudad de Quito les gustó El de cómo vive una pareja sin hijos les va a encantar Hola chicos, ¿cómo están? Ok, mi hermano y su novia Mi hermano Bercho y su novia Sol Viven solos, son una parejita de 25 años, ¿verdad chicos? Y no tienen hijos Este vendría a ser su bendición Esa es la única bendición Yo sé que muchas personas hoy en día tienen animalitos Y de igual manera es un rubro muy pero muy grande Así que ¿me van a permitir entrar a su casa muchachos? No Claro que sí Ok, vamos a ver su casa, su cama, sus baños, su dormitorio Me van a decir cuánto gastan No ordenamos la casa El boxer en tu casa Ok, el boxer ahí atrás de la refri Ok, bienvenidos muchachos a un video más de CrisTV Vamos a ver cómo vive una familia soltera Una parejita sin hijos aquí en la ciudad de Quito Bueno, como puedes ver aquí es nuestra parte como que de mini lobby Aquí es donde nos dejan a nosotros nuestros encargos Todos se comunican con nosotros por la ciberseguridad Entonces nos dejan en esa mesa plástica todos los encargos de lo que es Ok Influencia y todas esas cosas Ok, ¿tienes aquí guardia de seguridad a las 24 horas o no? Eh, no, pero No, pero Es un día de satelitar Exacto, es un día de satelitar la seguridad Pero sí sabe transitar cada cierto tiempo Como ahorita pasó justo el guardia Ok, sí, 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 le vi al guardia Listo O sea, para poder ingresar tenemos una puerta Dos puertas O sea, dos controles de seguridad Y la cámara también, si pasa algo Ok, ¿tienes seguridad? Lógicamente Ah, mira, 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 también esto Feliz Navidad Ah, ok, feliz Navidad Chao, chao 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 Este es nuestro departamento Como pueden ver vivimos en una suite Para una pareja Sí Sí, no necesitan más Pues vamos a presentarte un poco de lo que es nuestro departamento Ok Tenemos aquí un comedor Pequeño, normal Basta para nosotros dos Sí, lógico Porque cuando invitamos a más personas Ya se tienen que sentar en el piso Ok Así que Listo Este es nuestro mini jardín Que también vino incluido en el departamento Ok, ah, ¿eso no compraron ustedes? No No, solo esta de aquí Ah, solo esta Es lavanda ¿Y a quién le gusta? ¿A ti Sol o a ti Bercho? Las plantas O a los dos A ella le gusta Pero yo le pongo Ok Ok Está bien No hay problema ¿Tienes una chimenea? Ah, sí Tenemos una chimenea La verdad es que no la usamos mucho Incluso hasta le pasé desapercibido Aquí tenemos la chimenea Pues Mira, no la hemos ni siquiera usado Claro Ok, ok, ok Yo creo que no se lo caliente El departamento Entonces creo que no fue Sí Sí En estas épocas de piso Creo que podemos estarle aprendiendo Pero no es como que se nos hace necesario Porque cerramos las ventanas Y ya el departamento Es caliente Perfecto Más o menos para que tengan una idea del sector Es por la Plaza de las Américas Más o menos así Para que ustedes tengan una idea Estamos por la América Tienen una vista privilegiada De hecho se alcanza a ver el edificio más alto de Quito Que yo les he grabado por ahí Así que está súper interesante Sol, Bercho ¿Qué tienes por aquí? Esta parte por acá, perdón Aquí es nuestra canasta de la ropa sucia La ropa sucia Uy, Dios mío Se vio Bueno No, culpa No, son destructoras Perdón Ok Y con ustedes la lavadora y secadora Ok A diferencia del anterior video Podemos ver que aquí sí cuenta con esto de lavadora y secadora Chicos ¿Les incluye? Claro, es que viene la parte del arriendo Ah, les incluye con el arriendo Y no solo más es lavadora Sino también secadora Entonces fue lo mejor aquí La verdad Ahora ¿La secadora es a gas o eléctrica? Es eléctrica Uy Ahí ya vamos a tocar un tema súper importante Que es el costo O sea, lo importante de eso Yo antes vivía en otro departamento Donde era demasiado cara la luz Pero creo que ese sector de aquí No es tan caro como pensé Entonces no suele tan caro Sí, eso es verdad chicos Lo que dice Sol es totalmente cierto Hay sectores de la ciudad de Quito Donde la luz y el agua varían Así que eso es un tema para otro video Pero es un punto que hay que darle en observación Para las personas que están buscando datos importantes Esta parte de acá Puedes acercarte un poco Veo que la cocina no tiene división Ajá, entonces esta parte de aquí Es como que parece un poco chiquita Como para sacar el plato Pero nos acomodamos No tiene nada como que Ah, ok Son detallitos, ¿no? Detalles que uno se da cuenta en la convivencia Porque igual cuando estoy aquí Como que lavando los platos Tenemos una parte de aquí Lo único feo fue esto de aquí Que no tenemos mucho espacio Para dejar Donde poner los platos Sí, o sea Sí se puede ver que la La cocina es chiquita Y eso es algo que me extraña Porque también donde el Joan Era un poco más pequeña la cocina Sí, de bien Está mucho más grande Que la del Joan Porque es como que Relativamente O sea, sí para los dos Sí, pero la cosa es que No tenemos que fijar Que se acumulen los platos Para obviamente Tener más espacio Más espacio Porque mira El espacio de aquí Es más chiquito Intentamos comprar una ¿Cómo se dice? ¿Porta platos? Sí, cerca platos No sé Bueno Y no nos queda Entonces es una parte Como que un punto negativo En ese sentido Pero todo está relativamente Como que Y eso también nos obliga A que tengamos limpio Porque obviamente No podemos aquí acumular todo eso Ok, sí, tienen razón Ok, tienen suficiente espacio Para guardar los platos Las tazas La refrigeradora La cocina Ok, perfecto Vamos chicos Muéstrame la sala La sala está grande Tenemos una sala de estar Los tres muebles Son sofacamas Que igual viene incluido Con el departamento Tres muebles ¿Cuáles tres muebles? Uno, dos, tres ¿Y eso será sofacama? También es sofacama ¿Quieres dormir? No, no, este muestra Ah, tienes que unirle No, no, no ¿Qué le pasa? Venga, venga ¿Cómo es sofacama? Acuéstese ahí ¡Ah! ¡Qué interesante! Aquí duerme cuando se va a tomar Se queda dormido aquí Me tiene una cobijita y listo Está prohibido que vaya al cuarto ¡Qué interesante! Ese sillón nunca había visto Ok, está bueno Sí, así veo Bueno, ok Tienen una gran sala muchachos Y una televisión Donde juegan Play Donde juegan Intel Switch No empezamos mucho la tele de aquí Porque también viene incluido aquí Aquí Todo viene incluido Eso es importante Así que Tienen que tomar en cuenta Que a comparación del último video Que hicimos con Joan Es que él alquiló su apartamento Yucho pelado Y ellos lo alquilaron Todo amoblado Todo lo que ustedes ven aquí No es de ellos Solo vendría a ser sus cosas Y el perro Así que ya vamos viendo Ya nos vamos haciendo una idea De cuánto podría estar llegando a costar Este arriendo Ahora chicos Muéstrenme por favor El baño Y su habitación Esta parte de aquí El pasillo Es mi parte favorita de la casa Porque como veis No sé Me gusta full la La iluminación Me encanta Sí, sí, sí Se ve bien Se ve bien Tenemos un baño Aquí con Con extractor Y también tenemos dos foquitos Y este es el baño Como puedes ver Ok Sí está bonito Sí, este es el baño Que realmente uso yo Es de visitas Porque yo quiero usarlo Claro Porque las mujeres no van al baño No, ellas no cacan Es que él hace pipí Entonces tiene que alzar esa vaina Ok, ok Está bien Perfecto Tienen una Dos habitaciones Sí, tenemos dos baños Entonces el otro baño Está en la habitación A ver, vamos Muéstrame entonces Tu habitación Bueno, ahora Nuestra habitación Ok Nuestro cuarto Perfecto Aquí jugamos play Aquí está el play Aquí sí juegan play Esa es la televisión De nosotros Como puedes ver El cuarto relativamente Es amplio Para nosotros dos Lo que podemos decir Ahorita Como que es un poco pequeño Son los armarios Igual vino esto incluido Pero La cosa es porque Tenemos bastante ropa Vamos a mostrarles así Poco porque está un poco Desordenado Ok Tenemos un poco de ropa También tenemos aquí Más ropa Entonces ya ahorita Ya no podemos Aumentar más ropa Ni zapatos Por eso tenemos los zapatos Ahí porque no hemos No hemos comprado Claro Un lugar para poner Una zapatera Lo que más También me gusta También es la iluminación Del cuarto Como puedes ver Puedes prenderle de lleno Ok Está interesante Chicos Algo que me doy cuenta Al momento de ingresar A su casa Es que es bien cálida Se puede decir Que es caliente Sí Es súper caliente Ya Vacán Chévere Ahí está la camita De dos plazas Por aquí tienen Sus cajones Cajoncitos normal Dios mío Los boxers Un cajón Ok Las palancas del play Y por aquí Creo que hay otro baño Hola muchachos Vamos Por aquí tienen otro baño Eso es lo importante Que vendrían a tener Dos baños La diferencia es que Este es con ducha Sí Con la ducha Y también Posiblemente Con las cositas Como para poder tener Tanto la parte Es la parte de Y mi parte Ah ok Y aquí del baño Ok Aquí podemos guardar cositas Y todo eso Interesante O sea Vendría a ser un baño En medio Más claro Mentiroso Ok muchachos Todo está perfecto Ah veo que también Tienen aquí La camita del perro ¿No? Sí Esta es la camita Aquí es donde duerme Ringo Él se llama Ringo Él se llama Ringo Es un poco gruñón Pero Ok Está bien Está bien Ahora la pregunta Del millón es ¿Cuánto pagan Aquí de arriendo? ¿Cuánto paga Una pareja Sin hijos Aquí de arriendo? Estamos por La América Que se puede decir Que es un sector Con una plusvalía alta Así que Vamos Pongan en los comentarios Cuánto creen ustedes Ah Nosotros pagamos El arriendo Ajá De 470 dólares Incluido ya La alícota 470 dólares Ajá Con alícota Con alícota Ok 470 dólares Tienen que tomar en cuenta Que esto es amoblado Dentro de este valor Les incluye algún tipo De servicio adicional He visto que en algunos lugares Te dan agua Te dan luz Internet No, no Nos incluye simplemente El gas Porque el agua Y la luz No nos incluye Entonces Digamos del anterior mes Pagamos De los 400 ¿Qué otro pagamos? 510 510 510 El total ya Absolutamente 510 con qué? Con agua y luz Es decir que en agua y luz Ustedes están pagando Aproximadamente 40 dólares Sí, 20 Podría ser 20 No, no está mal ¿El internet cuánto paga? 30 dólares 30 dólares 30 dólares de internet Ahora en cuanto a comida ¿Cuánto es el rubro En el que ustedes gastan mensualmente? Van a mercados Van a supermercados conocidos Comen afuera Porque a veces es un poco chancho Hacerse la comida Para una o dos personas ¿Cómo es eso de la comida entre ustedes? O sea Nosotros compramos Al mes Más o menos Sale unos 150 dólares Para los dos Ok Sale 150 dólares Y sabemos O sea, sabemos cocinar aquí Pero de vez en cuando Cuando tenemos eventos Y estamos como que a full Comemos afuera Ok A veces no cocinamos Y solo más lo que compramos Es para comer anoche O en la mañana Y ir al gimnasio Y todo eso Un desayunito ahí Tranquilo Y por ahí la cena La merienda Cualquier cosa ¿150 mensual? ¿O cada 15 días? Creo que mensual A ver, no 150 dólares en el supermercado En el supermercado Ajá Por ahí cuando compramos Yo qué sé Por ahí nos falta limón Tomás de lo que es Entonces sale unos 15 30 dólares más O sea Eso compras también En el supermercado Compramos en las tiendas Ajá En cualquier parte Ya ¿Eso hace semanalmente? O Sí O sea Podríamos poner que semanalmente Gastan unos 10 dólares más Con enverguritas Pimientos Papitas Cosas por el estilo De 10 a 20 Sí, o sea Podría ser que unos 200 dólares mensuales Destinado a compras Sí, exacto Solo para la casa Ok, listo Ahora Tomando en cuenta Que ustedes lavan Aquí en la casa Eso no hace que sube Al nivel de luz O algo Si cambia Lo que yo pienso Que sube la luz Es que usamos la secadora Y como estábamos En temporada de invierno Ajá De esa parte De esa parte de la casa Entonces yo sé Colgar la ropa Para que No esté tan Tan mojada Y ahí luego Le ponga el secador Para que se siente bien Algo que la gente Va a querer saber es ¿En qué trabajan ustedes? ¿Cómo se organizan ustedes En este aspecto? A ver En el caso De lo que es Todos los servicios básicos Del departamento Nosotros tenemos Un emprendimiento Hacemos manejo De redes sociales Para las marcas A las órdenes Y claro Con eso Nosotros abastecemos Lo que es El pago del arriendo Y todo lo que Estaban mencionando Los gastos básicos Ah ok Los gastos básicos Que vendrían a ser El arriendo O algo de internet Exacto ¿Y comida también Incluye ahí o no? En el caso En el caso Cuando nos comemos Ahorita vamos viendo Ya cuatro De cuatro o cinco meses Vamos viendo aquí Cuatro Cuatro meses Al principio Como que nos tocó Ajustarnos un poco Entonces nos tocó Poner de nuestro bolsillo Ok De nuestro bolsillo Ponemos relativamente Como que mitad Mitad Depende de lo ambiente Los gastos de cada uno También tiene sus cosas Tengo mis cosas Tienen que gastar sus cosas Pero relativamente Todo es Mitad Mitad Pero lo que abastece El departamento Es nuestro emprendimiento Ok Vamos a suponer Entonces ustedes Tienen un emprendimiento En el cual eso ingresa Para los gastos Fijos de la casa Ahora Vamos a suponer Que ustedes Para poder vivir tranquilo Cómodo Con las cosas básicas Van a necesitar Yo que sé Doscientos dólares más Dicen Este mes pago yo No sabes que quiero Para yo O mitad Mitad Y ahí acaba todo O sea No de vez en cuando O sea Yo que ese sistema Ganó mucho más Entonces es como que Dice ok Yo voy a poner un poco más Yo Si otro mes Ganó yo Entonces yo voy a poner Eso es como que Vamos a tener una comunicación Para poder ver Cómo va equivalente Eso Ok Una comunicación Entonces no hay muchos problemas En ese gasto de la casa Si por ahí hay un huequito Me fue mejor a ti Y todo más Ok La moto se dañó Eso está perfecto Claro Exactamente Tú cuentas con moto Cómo es la movilidad El transporte Agarran bus Tienen auto Tienen una moto Cuánto más o menos Gastan mensualmente en eso O sea Relativamente Nos movilizamos con la moto Porque en la ciudad Es súper Súper bueno Por el tráfico Pero cuando es Obviamente Cuando es de evento O cosas como que importantes Que tenemos que ir Formales O porque el clima Igual está como que Un poco Lluvioso Nosotros Optamos por ir En taxi Los En taxi Si gastamos full Porque Habíamos gastado full antes Porque eso si es Full 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 importante Ya que Yo que sé En un día Tú gastas unos 5 dólares En taxi Y esos 5 dólares Puede irse Semanalmente Para la gasolina De la moto Lógico Es súper Es súper importante Relativo también También como que contamos También con nuestros ahorros Por cualquier cosa Que le pueda también pasar Al río Como que el veterinario O cualquier cosa Que le pueda pasar A la moto Como de mecánica Ah ok Aguanta Aguanta Que todavía Andamos con el perro Entonces Sol Tú podrías decir ¿Cuántas veces A la semana O al mes Gastarías en Uber? Uber O bus ¿Coges bus? No coge bus Uber ¿Cuánto crees Que gastas mensualmente En transporte Que vendría a ser Uber? A ver Chuta Un número Yo digo Unos 30 o 40 dólares Mensual ¿Mensual? Sí Ah ok No está mal Usamos más la moto Porque eso además Sacamos el O sea Vamos en Uber Por cualquier cosa Ya ¿Cuánto tanqueas la moto? ¿Con cuánto se llena tu moto? Con Con Horta Con Con Siete Se tanquea con siete Pero le pongo cinco Y te dura toda la semana ¿Sí? O sea Es decir que Cuando tienen algo importante Gastan aproximadamente Unos 30 dólares En taxis Si tú le usas a la moto Semanalmente Digamos que usas dos semanas Al mes Estás gastando aproximadamente 15 dólares Es decir Que tú estarías gastando Unos 45 dólares 50 dólares En transporte Esto sí quiero que pongan Mucha atención Muchos de ustedes Sé que tienen mascotas Y es un miembro Muy importante Para su familia ¿Cuánto gastan ustedes En el animal? Como es chiquito No come mucho Así que La funda grande Que le compramos Cuesta unos 32 dólares Pero nos alcanza Para un mes y medio O sea Un mes y medio O dos meses En la peluquería Por ahí le bañan al perro En Ringo O sea La peluquería De él cuesta 12 dólares Pero el Ringo no El veterinario Le cortamos los huevitos Eso es lo que costó Le cortaron Ah le hicieron una operación Ajá le hicimos una operación Ok Y no tiene huevitos No tiene huevitos de perro Entonces costó como 150 dólares en total Ok una operación Bueno si se llega a enfermar Es como que cuando tú tienes un hijo Si te llega a enfermar Tienes que llevarle al pediatra En este caso al veterinario Vamos ahora a hablar De la diversión Y si es que también Come muy seguido afuera Es decir Ah me dio ganas De una hamburguesita Una quichita Ya Pasado en su tiempo De convivir Yo creo que podríamos decir Que el 50% Comemos afuera Y el 50% Comemos de aquí Lo que si realmente Hacemos de aquí Es como que Merendar O desayunar Aquí en la casa O sea Muerzan afuera Ya cuando se nos va Se nos va el tiempo Semanalmente Se podría decir Que unas dos veces A la semana Comen afuera Tres 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 veces a la semana Esas cuentas Van 5, 10, 15, 20, 25 dólares 20 dólares Todo en burguesas Digámonos así Chuta no sé 20, 25 Pero a veces también Es como que De 15 a 20 dólares 20 dólares Como su heladito Como cualquier El mantudri por ahí Postre Tres leches ahí Ok 20 dólares Es decir que ustedes A la semana Solo en comidas de afuera Estarían gastando 60 dólares A 6 por 4 24 Es decir 240 dólares Mensuales Es decir Ustedes gastan Más dinero Comiendo afuera Que haciendo compras Ok Hay que resaltar Como lo he dicho En muchos videos Que todo depende De donde vayas a vivir Si es un edificio Si es una casa Cuantos cuartos Tú quieras tener Y el estilo de vida Que tú quieras llevar Vuelvo y repito Depende de las personas Pero con esto Ustedes pueden hacerse Una idea De más o menos Cuánto se necesita Chicos ¿Algo más Que ustedes quieran Acotar al video? Ya Una cosa más Que me gustaría Como que acotar al video Es que Nosotros como creadores De contenido Las personas creen Que relativamente La mayoría de cosas Tenemos como que gratis Y aquí en el blog De Chris TV Bueno Las personas Que no nos conozcan Somos creadores De contenido Influencers De Ecuador Y pues Bueno Les invitamos A que sigan Nuestro canal Muchas gracias Por invitarme A tu canal Para contarte Pero más que todo Las personas Piensan que Nosotros manejamos La mayoría de nuestras cosas Con canje Las personas creen Que pagamos la luz O el departamento Con canje Hay algunas marcas Que nos dan Algunos productos Y nos ayuda También como puede ser Vestimenta O puede ser comida Y después se hace La promoción De la marca Como que canje O lo que sea Ya depende de la marca Pero la mayoría De cosas Nosotros no sejamos así Pero las personas Creen que nosotros Nos influyentes Creadores de contenido Como Chris Como Solange Y la mayoría Creen que todo Lo tenemos de gratis Que si es que Te compras un carro Gratis Que si es que Tienes un mueble Te salió gratis Porque hiciste promoción Nosotros también Tenemos este sacrificio Desde un inicio Empezamos igual Con un sueldo básico Trabajábamos igual En otro trabajo En otra agencia Pero era como que Fuimos avanzando Pero lo que puedo Recomendar a las personas Es que No hay nada mejor Que tengas tu propio tiempo Para crear tu propio objetivo Tus propias metas Y tu propio dinero Entonces ahí vas viendo Que es lo que te alcanza Que es lo que no te alcanza Si es que Es 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 Trabajar 8 horas Para alguien O no es Es Ok Y tu ¿Algo más Si quieras decir? No Lo que puedo decir Es que Obviamente Tener una vida Mucho más tranquila Con un sueldo básico Si se puede dar Pero claro Como un poco más ajustado ¿No? Pero nosotros como No solo más tenemos Nuestros perfiles Sino también tenemos Otro emprendimiento Como mencionó Bercho Que con las redes sociales Nosotros manejamos Entonces Prácticamente Trabajamos en dos Emprendimientos Con eso podemos Llegar lo que ahorita tenemos ¿No? Ahora hay que aclarar Que si no le llaman Marcas Se jodieron Ya estamos ajustados De dinero Ah ok Entonces Quieres decir Que sus gastos Pueden variar mensualmente ¿No? Porque estamos hablando Con emprendedores Si Exacto Ah ok O sea Un mes pueden gastar 200 dólares En comida de afuera Y el próximo mes Les tocará gastar 50 Exacto Ok Ahora creo que Para acotar Nada más De lo que dijiste ¿Qué de lo que tú Me dijiste De todos los gastos Vendrían a ser Auspiciados Por marcas Algunos o no Vamos a suponer En un rango del 100% ¿Cuál vendría a ser? Obviamente Ropa y eso No hablamos Son gastos varios Pero digamos Hay alguna marca Que te pague el arriendo Hay alguna marca Que te pague el agua No Entonces el 100% ¿Cuál podría ser? Que es de una marca No Ninguna 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 de esas Ok O sea Todo pagan ustedes Perfecto amigos Entonces es simplemente Por aclarar Nada más Vamos a decir Que un poco de vestimenta Hay una marca Que relativamente Nos viste Bueno más ahí Y ella Como que comparte conmigo Pero no tenemos Absolutamente Nada que ver Como que Con la mayoría De nuestros gastos Así que si quieren Buscar marca O algo Ya saben donde buscarlos Como Solange En TikTok Y en Instagram Como Bertioman En TikTok El niño raro A mí los espero Les haya gustado Un montón El video del día de hoy No se olviden De suscribirse al canal Y si es que alguien Quiere salir Que sobre todo Tenga Rubik's Que me pueda ayudar Con ese video Sería súper interesante Por favor Porque realmente Me hace falta eso Para el próximo video Ya pues brother Gracias mi brother Gracias Chao amigo Gracias Chao Sol Chao Cuídense Gracias Chao 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 Chao